La empresa Transmetro anunció la modificación a partir de ese lunes 5 de agosto de la ruta A55 el manantial en Soledad. Cabe resaltar que ese cambio es con el propósito de mejorar las condiciones de vida de quienes viven en Ciudad del Parque, en esta población. Así que de esta manera aquí le contamos cuál va a ser el recorrido. Partirá desde el portal de Soledad, luego Avenida Murillo, Carrera 13, Calle 71, Calle 70, Glorieta, Ciudad del Parque, Calle 70, Calle 75, Carrera 12A, Calle 71, Carrera 12, Avenida Murillo, Portal de Soledad. Además estará contando con 16 paraderos donde los usuarios pueden abordar o descender de los vehículos. La ruta alimentadora estaría operando de lunes a sábado desde las 5 con 50 minutos de la mañana hasta las 10 con 40 minutos de la noche, mientras que los domingos y festivos inicia su operación a las 5 con 30 minutos de la mañana y culmina a las 9 con 40 minutos de la noche. Informó Vanessa Miranda para CTV Barranquilla en todas partes.